En las escaleras y mi depto te encontraré Iremos hacia otro mejor En una ruta frente a un puerto me cansaré Pondré en hasta mi motor Sobre el puente que nos lleve a ningún lugar Aparecerá una dimensión Donde podremos hacer casas para vivir Hasta dejar de ser los dedos En una fiesta en algún pueblo Yo bailaré Entre las fotos de un turista quedaré Y cuando él respire tranquilo Me oscuro irá Mi pelo al aire en un disfraz Y cuando me busque por Facebook Me encontrará Y viajará a invitarme a viajar Yo te daré mi mejor beso Me marcharé Sin saber por dónde empezar Es mía y nada más Que sea una señora Alguien bailando detrás ¿Dónde estuviste este tiempo? La pregunta es a él Mira donde la cara con besos No podrás No podrás No podrás Grita un niño en un altar La sentencia a la expulsión De un bailarín en televisión No podrás No podrás No podrás Derrumbar nuestro ritmo Después de un siglo nos veremos Nosotros tres Y contarás Lo lindo que Fue estar con él En fiesta Haremos a un cuarto Y en un andén Levantaremos Otros cuatro Que nos den Más amor Del que nosotros Pudimos dar Y tal vez no Nos veamos más Tendremos ocho historias Para apuntar A quien siquiera Y nada más Es mía y nada más Dice un señor a alguien Bailando detrás Donde estuviste este tiempo Le pregunta ella a él Mira donde la cara con besos No podrás No podrás Grita un niño en un altar La sentencia La expulsión De un bailarín en televisión No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Derrumbar nuestro ritmo No podrás